Bueno, si vienen un montón, si vienen un montón por ahí arriba, tío, joder. Hola, Charpeshack, ¿cómo vas? Soy Chuneo y estamos jugando a Last Regime. Y ya ves, esto es un nuevo juego de cartas y estrategias con combates por turno. Y por lo que he visto en Steam, tiene pinta de estar muy chulo. La verdad es que había visto el tráiler y tiene pinta de estar muy bien. Y como los creadores del juego me han dado una key, para que lo podamos probar aquí un ratito junto en el canal, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estar aquí un ratito tranquilitos probándolo, vendo cómo es este juego. Así que muchas gracias a los creadores del juego, ya sabéis. Que cuando me dan una key, que qué menos que aunque sea probarlo un ratito, aunque sea. Y como digo, la acabo de abrir, o sea, la acabo de instalar, la acabo de abrir. He hecho una pequeña prueba con el OBS, simplemente con el menú, para ver si se capturaba bien. Como veis, la cámara no está puesta, he puesto Carreplay, porque es un ratito por la mañana. Ya sabéis que por la mañana, cuando puedo jugar por la luz, no la puedo poner. Y la cámara tampoco, por el tema de ahorrar en la factura de la luz. A ver, la acabo de abrir ahora mismo. Esto me parece que son las opciones. A ver, pone aquí no sé qué de resolución, eso ya lo he visto. Voy a poner la 1080. Aquí pone Elite Hotkey. A ver, construir acción en B, upgrade acción en U, fortificar, F, disband unit, siguiente unidad contada. No habrá ningún tutorial. Salvar el juego F5, F6, previo, reset to default. No, yo quiero jugar. A ver, y para salirme de esto, ¿cómo hago? A ver, Hotkey, tal y cual, no sé qué. Mapdown, salvar juego. Reset, no. A ver, quiero salirme. Sí. Y ahora, ¿cómo me salgo de aquí? En tabulador, en escape. Coño, ¿cómo me salgo de aquí, tío? ¿Estás seguro de que quieres salvar los hotkeys como default setting? Sí. ¿Y ahora cómo me salgo de aquí? Joder, me estoy desajodido. O sea, me está diciendo que me meto en las opciones y no puedo salir. Pues si te estoy dando clic y no me puedo salir. Voy a ir. No. Pero si me quiero salir. Me parece bien que voy a tener que reiniciar el juego, tío. No sé cómo, pero lo voy a tener que reiniciar. A ver, un momentito. A ver, creo que ya se ve el juego, ¿no? Sí. Se ve ya. Si le dais a esto, o sea, si le dais a Edit Hotkey, el juego se buguea y no deja salir. Perfecto. No tiene una opción de salir. A ver, como digo, lo vamos a probar aquí un ratito. Juntos al Arcaná. Este es el régimen. Juego de turno. Juego de carta. Así que pone aquí campaña. A ver. Campaña. ¿Por qué no puedo jugar? Campaña. Aquí, jugar. No tiene. Coño. Espero que no me digan nada por la musiquita, tío. Ya sabéis que YouTube se pone súper gilipollas. Así que lo tendréis que poner bajito y ya está. A ver. Prólogo. Éxodo. Isolated. La profundidad de las montañas de Cotia. Un lowly. Bajo goblin. Fleece. Un horror innombrable. O desconocido. Aquí pone seleccionar. Seleccionar. Y esto ya puede empezar a poner el tiro a jugar. Pues es que esto no tiene ni tutorial ni tiene nada. A ver. Cuando el Thyssenbaud... Chalchables o te spurt... Así que el tema es que yo... Leer en inglés vale, pero traducirlo a la misma vez es complicado. Infectado por la corrupción... Su nana la contó. Ahora con el tiempo suficiente para... Ellos te persiguieron. Gasping. Fuerza de resumen. Clic para continuar. Bien. Manteniendo el aliento. Seguir con vida. Sobre la villa de los goblin. Escorting por la región. Isolated. Siguiendo un ambush por el infectado, el goblin Warmaster Thysselbloom ha sido separado de su clan. Ella debe reunirse con ellos. Pero no sin atravesar el territorio Construc... Oye, ya está, tío. Warmaster Thysselbloom. Sí, ¿qué hay que hacer aquí? Clic para continuar. Movimiento. Clic drag para mover al enemigo. Para moverlo a un sitio disponible. Sí. Clic and drag. O sea, clic y arrastra. O sea, hasta aquí. Bien. Confirmar acción para terminar el turno. Confirma todos los comandos. De tu comando, quédate con la resolución. Fin del turno. Lo tenemos que ir avanzando. Esto me recuerda al héroe, tío. Al Mayan Bagi. ¿Y ahora qué? Podemos avanzar hasta aquí. Y atacar, ¿no? A ver. Avanza hasta aquí. Fin del turno. Bien. Movimientos y clases. Seis y no sé qué. Construc archaic. Una presencia desconocida detectada. Identificada por sí mismo. Construc guard. Bien. Demasiado. Pre-guard. All. Bien. Murder guard. No sé qué. Me ha perseguido. Tal. ¿Tú eres un trespasser? A ver. Ejecución. Ejecución. Bring it. Here's cause nothing. Bring it. Fuera de mi camino. Tiro. A ver. ¿Y ahora qué? ¿Pero podemos luchar o qué? Es que, tío. Si es que no se ve la mierda esta, tío. Poner cartel video no se puede. Pegan de galleta. Sí. Daño, no sé qué. Continúa el asalto. Para. No sé qué. Bien. Atacando. Me pego una galleta. Pero el tío tiene menos vida que yo, eh. Y me lo acabo de cargar. A ver. Dice que bien, no sé qué. Tal y cual. Bien. Hay otro pavo. Completado. Nuevo objetivo. Se ha visto bien, ¿no? Está bien. King del turno. Pero yo me puedo... Yo puedo ir por donde quiera o no. Puedo llegar hasta aquí. ¿No? ¿Puedo avanzar todo lo que quiera? No, solo uno. Esto es de 5 y 6. No sé lo que es. Terreno en movimiento. A ver. Acá. King del turno. Sí, me pongo para arriba. Están las zonas de bosque igual tardo más. Hay otro guardia. No sé qué. Bien. Me está esperando para atacarme. Mientras tanto... Para... Pegarle un hit para volver atrás. Es que... Es crew face. Tu vocabulario no lo reconozco. Comencemos el ataque. ¿Y esto qué es? Fortificación. Debe... Debe... Debe ser destruido. La unidad es para tomar daño. Las unidades pierden fortificación si ellos se mueven. Fortificación. Final del turno. O sea, me fortifico aquí... Si me pego una galleta. Y el tío tiene una torre ahí. Bres y fortific... Estoy bres y fortificado. Bien. Y ahora qué. King del turno. ¿Me va a pegar? ¿O qué? A ver. ¿Mantienes todas las... Y de las unidades? Eh... Sí. Me pega, pero me quita serio. Y encima me... Bueno, me curo. Bueno, sí. Me curo, sí. Fortificación. Es que claro. Imagino que empezará esto con el tutorial, ¿no? Warmaster Thistleblom. A ver. Termina el turno. Eh, sí. ¿Y ahora qué? Pero puedo andar. Sí, puedo andar hasta aquí. Fin del turno. Bien, avanzamos. Hostia, esto está lleno de cosas. ¿Me puedo mover con WSD para mirar el mapa? No. Me puedo mirar con la flecha de dirección. Con la flecha de dirección del teclado me puedo mover para ver el mapa. A ver. ¿Y esta torre qué es? ¿Hay que atacar o algo o qué? Está bien. Una torre. Movimiento y clases. Bien, un puente en la distancia. Aquí. Ese es mi... Sí. Vale. ¿Y ahora qué coño tengo que hacer? Defensivo y posición. Completado. Tomar control. Bien, ya tomar control. Ahora tengo que ir para acá, ¿no? ¿Esto qué es? Bandera. Y toma la bandera. Bien, está avanzando yo en Nota. A ver. Conquistador. Subyugué una estructura para... Yo no la he ido. A ver. Torre de vigilancia. Para el puente. Para pasar. El último momento del refugio. Voy a tomar mi último aliento. A ver. Usando descansar mientras las unidades están en la estructura. Para descansar usando el... Esto de aquí, ¿no? Descansar. Fin del turno. Pero va ella sola con un montón de gente. Es que no lo tengo ni idea. Está descansando. Y descansa, ¿no? Y recupera vida, ¿no? Sí, ha recuperado vida. Y podemos... Podemos esperar desde aquí para atacar o construir algo para defendernos. Alguna mierda o... Porque hasta aquí no puedo llegar, ¿no? A ver. Fin del turno. Estoy pegando galletas. Me quitan cero y ahí le quito casi la mitad de la vida. Bien. Defensivo de protocolo. No sé qué. Contestivo de sensing menú. Esto no se lo cae, ¿eh? Contestivo de sensing menú. Esto qué mierda, ¿eh? Cancel. Current order. Nada, nada. Continuar. Mele combat. Le pego un tortón. Y se levanta un... Una banderita en el puente. A ver. Para capturar el puente estar seguro de que nadie nos sigue. A ver. Siguiente. ¿Esto qué? Los objetivos del daño basados en las unidades de ataque interrumpidas. ¿Y qué tengo que hacer aquí? A ver si ya le he dado. Sí, pero ¿esto qué para qué? Power melee. Poder de melee. Espera, va a ver. Sí. Ataques básicos. Final del turno. O sea, le tengo que dar a esto, ¿no? Fin del turno. Sí. ¿Y ahora qué? Le tengo que avanzar, ¿no? Por el puente, ¿no? No puedo mover. Hasta el puente. Aquí. ¿Lo ha avanzado? ¿No? Eso, ¿eh? Fin del turno. Eso es, bien. ¿Puedo avanzar para acá? Sí. Fin del turno. Llego al puente. ¿Y ahora qué? Sí. Lugar suficiente en este lugar. Rápidamente asegurar el puente. Capturar el puente. Le pongo la banderita. Y el puente ya es mío. Bien. Ya he tomado la torre esta y ya he tomado el puente. ¿Y ahora qué? Finalmente no puedo seguir aquí. Debo seguir moviéndome. Completado. Victoria. Y el Victoria este se parece al... Al del... Al Team Fight Party. A ver. Turnos tomados. No sé qué. Total de manada. Siguiente. ¿Y ahora qué? Downport. No sé qué. Jugar. ¿Dónde estamos? Hostia. Esto también lo tengo que tomar. Pero estoy herido. ¿Qué está herido? ¿Por qué? Hostia. Aquí hay un montón de gente, tío. Pero un montón. No hay forma de continuar no sin estas construcciones en mi camino. A ver. Pienso que no sé qué. Tal y cual. La ciudad que está más cerca. Está de aquí, ¿no? Ah, pero está herida. O sea, me tengo que ir a descansar a la ciudad. A ver. Tengo que ir a descansar a la ciudad. Venga. Vamos. Empieza como herida. No sé por qué. Y no debería estar herida. Fin del turno. No, pero métete en la ciudad. He fumado. Arrastrate y métete ahí. ¿Aló? Venga. Bien. Descansar. Bueno, pone la opción de descansar. Capturar. Capturo la ciudad. Fin del turno. Más 20 de oro. Pero el oro para qué sirve. Grunto. No sé qué. Tal y cual. A ver. Parece que llevo varias unidades conmigo. Se ve la chica, pero... Hay varias unidades conmigo. A ver. ¿Esto qué es? Una carta. Carta de unidad para jugar tu siguiente héroe. Las ciudades o las torres. Para reclutarlo. Intenta arrastrar su unidad. A ver. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Ponerlo aquí. Y lo dejo ahí en el campo de batalla. Quiero descansar. ¿Y allá está? Fin del turno. Ah, que creo unidades. Bien. Puedo crear unidades aquí. Bien. Perfecto. Un kit. Reclutar a cualquier unidad en cualquier modo de juego. Bien. Más detectado. Ofensivo de protocolo. Eliminado a todos los intrusos. A ver. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Fuad master. Fuertar tu escudo. No sé qué. Bien. ¿Y ahora qué hay que hacer aquí? Seleccionar grunt para asignar una orden. ¿Y qué orden? Defender. Fortificar. Bien. Le he dado la orden de fortificar. Fortifica. Gana más 10 de salud porque se tiene que recuperar la chavala. Porque está hecho una puta mierda. Bueno, van a venir. Van a venir. ¿Puedo sacar a otro? ¿Dónde se ve el oro que tengo, tío? ¿Dónde se ve el oro que tengo, colega? Aquí, aquí arriba. 70 de oro. Vamos a arrastrar a otro. Nos ponemos... ¿Aquí no puedo ponerlo? No. No puedo poner... A ver, si se quita este cartelito de mierda, ¿puedo sacar la carta? A ver. No puedo... No puedo ponerte por aquí. Sí. Y a ti te puedo dar alguna orden. ¿Pero por qué se va? Madre mía. Viva la parra. Fin del turno. Sí, porque no sé si puedo hacer otra cosa. A ver. Tú atacar. ¿Esto qué es? Tenacidad, tenacidad. Más 3 de ataque. Flash 3. Madre mía. Me estás pegando galletas. Ahora más 20 de oro. Sigue descansando. ¿Puedo sacar otra carta? Sí. Ponlo. Mierda, no puedo sacarlo. Dupli. Thresh Hall. A ver. Ataca a este pavo, tío. Atacar. Bloquear. Esto es atacar, ¿no? Karen Kunsel. Target Hell. Atacar. Venga. Atácale, coño. Atacar. Y tú... ¿Qué puedes hacer? Tú no puedes hacer nada con tu vida, ¿no? A ver. Tú te puedes mover hasta aquí. Sí. Fin del turno. Venga. Y ahora más 9 de salud. Pero... ¿Qué están haciendo, tío? Miren dos más. A ver. ¿Puedo sacar otra carta? No. ¿Qué se mueve, tío? A ver. Tú vete para acá. Y atácale. Y tú estás en fase de ataque, ¿no? ¿Por qué no atacas? Atacar. Fin del turno. Venga. Gana más 12. Buff and heal. Melee combat. A ver. Ese palma. Bien, perfecto. Se está enfrentando a mi goblin. Bien. Gana otros 20 de oro. Puedo sacar a otro. No lo puedo sacar. ¿Qué? No entiendo. A ver. Joder. ¿Esto qué es? Fortificar. ¿Y esto qué es? Karen Curse. Fortificar. Dale a fortificar. Dale a fortificar. Y tú fortificar también. Fortificar. ¿Por qué? No puedo sacar otra carta. Y eso que tengo pasta. No sé por qué. Joder. Dupli 3. Pero vamos a ver. Déjame mirar. Descansar. Finalizar turno. Ahora se ponen a fortificar. Ahora más 11. ¿Y ahora qué? Me atacan. A ver. Me ganaré. A ver. Destruye a los constructores. O sea, derrota a los constructores. ¿Esto qué es? Número 2. Esto no sé lo que es. Esto es para elegir entre uno y otro. A ver si es que no puedo sacar más luchadores, tío. No sé por qué. ¿Que puedo tener 3 de 3 nada más? Pues entonces pégale una galleta a este, tío. Atácale. Y tú atacale también a este pavo. Venga. Atacar. Me están atacando en la ciudad. A ver. Me le compas. Este me está pegado también. Este ya mismo lo mató. A ver. A ver. ¿Puedo sacar ya o no lo puedo sacarlo? A ver. Ataca a este cabrón. Pero. ¿Por qué no? ¿Por qué no pega, tío? Tú pégale también. Eso es. Está un poco raro. Está chulo, pero un poco raro de cojones. ¿Este palma ya o lo palma ya? Sí, este palma. Bien. Me lo van a matar. Me lo mataron. Me lo han matado. Me lo han matado. Bueno, pues sacamos a otro. Coño, si lo acabo de sacar. Joder. Venga, quédate ahí. Bien. Tú vete para acá y atacale a este pavo. Fin del turno. Sacamos a otro goblin. Este se tiene que mover hasta aquí. A ver si se quiere mover ya. De una poñete a la vez. Me están atacando en la ciudad. Viene otro más fuerte. A ver. Me lo cargo. Bien. A 20 de oro. ¿Puedo sacar a otro? No. No puedo sacar a más. Tú tienes que irte hasta aquí. No puedes atacar. A ver. Y tú atacas a este pavo. Atacar. Fin del turno. Ese sigue atacando en la ciudad. Recupero salud en la ciudad. A ver. Galletón. Sigue atacando el pavo. Pues sí que son brazas, tío. Las notas estos. A ver. Tú ataca aquí. Y tú, si puedes, también ataca. A ver. Coño. Atacar. Este solo se puede mover. O me metes. Venga. Fin del turno. ¿Y ahora qué pasa? Se siguen pegando de galleta. O la de la ciudad. Pero me lo he cargado. O sea que. ¿Y ahora qué? Flyhawk es un forzador. 9.000 eliminar al objetivo tal. Visible. Nuestras espadas. Poner Warmaster. No sé qué. ¿Y ahora qué hay que hacer? Sacar otro nota. Pero si no puedo. Elite Unit. Outgrade your Elite Unit by playing another card. Elite Unit para ser los más poderosos. Sí. Ah. Si lo meto. O sea. Si meto otra carta aquí. Le subo de nivel. ¿No? Ahora mismo solo puedo tener dos en combate. Solo puedo tener tres. La que está aquí protegida. Y los otros dos soldados. Bien. Unidad. No sé qué. Tal y cual. A ver. Pues entonces. Súbelo también de nivel. Termina el turno. Sí. Llega solo más fuerte. ¿No? ¿Y ahora qué le pasa? Ya me ha atacado. Coño. Ah. Que está viniendo para acá. Está viniendo para acá el tío. Está viniendo. Está viniendo. Y el tío bastante fuerte. ¿No puedo mejorar aquí? No. Ya no puedo mejorar. Cuanto sea. Me va a atacar al pavo este. ¿Me puedo atacar? No. Y aquí. Atacar. Finalizar el turno. El tío tiene un mogollón de vida. ¿Eh, colega? Está bien. ¿Esto es punto de ataque, vida y defensa? Es que no me queda claro, tío. Ocho. Tres. Ocho. Elite Grund. Catorce de vida. Imagino que será ataque y defensa. Digo yo. Y aquí no puedo hacer nada más, ¿no? No. Finalizar el turno. Espérate. ¿Puedo hacer algo más? Atacar. Atacar. Venga. Finalizar el turno. Sí. Ahí le hemos pegado un buen opción. Bloquea. Y me mata. Me mata uno. Me mata una unidad. Lo puedo sacar aquí. Tú. Aquí. Ataca. Y finalizar el turno. Sacamos otro. Sí. Lo que pasa es que no tengo que subir de nivel. Va a atacar la ciudad. Creo que pasa cuando pega. Recupera saludos. Que ha balmao. Me joda. Bien. ¿Y ahora qué? Critical failure. Para reparar. No sé qué. Tal y cual. De Pascual. Bien. No hay tiempo que perder. Completado. Victoria. Pues ya está. Otra misión superada. Perfecto. A ver. Turnos 20. Total de oro. 330. Enemigos tal. 6. Unidades invocadas. 5. Total de mana. Es que el mana no sé cómo se invoca. Estructuras propias. O sea. Estructuras en propiedad. Una. Voy a atacar. Siguiente. O no. El mapa de... O sea. El campo del cañón. Con estos nuevos aliados. En la... En la... Intou. Dizelblom. Continúa su búsqueda por su clan. En la profundidad de la... Tan. Y no sé qué. Bien. A ver qué hacer aquí. Nuevo objetivo. Estos constructores están intentando capturar a la ciudad. Las acciones de capturar pueden ser interrumpidas por ataques de melee y algunos ataques de ranger. O sea, de arqueros. No dejes que tome la ciudad. Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Ir hasta la ciudad. Pero puedo tirar de ataques de melee o no. No puedo tirar de ataques de ranger, ¿no? No puedo tirar desde aquí. Asaltar. No puedo. Fin del turno. A ver. Captura los barrancos. Venga, coño. Fin del turno. Ya le he dado. Defensive protocol engage. Identifíquese ahora mismo. Master Thistlebloom. A ver. Intrusos, no sé qué. Ahora mismo puedo sacar guerreros para luchar. ¿Esto para qué sirve? Mover al... No, esto no. Fin del turno. Bien. Osteón y fuera. Y la ciudad en teoría ya es mía, ¿no? La puedo tomar. O no puedo. Sí. Finalizar turno. Tomo la ciudad, ¿no? Me cayó en campamento, no sé qué. Clip para continuar. Tomar. ¿Esto qué es? Bien. Tomar la bandera con la ciudad y ya está. Esto ya es mío. Ahí hay otro, otro y otro. Suministro y no sé qué. En los barracones. O sea, me tengo que ir hasta aquí, ¿no? Y ahí hay otro. Nuevo objetivo. Captura los barracones. O venga, hasta aquí. Realizar turno. Esto es una granja. Parece que no la han tocado. La granja de recursos. Tomar. Bien. Y ahora me puedo ir hasta aquí. Me puedo ir hasta aquí. Oste, van a venir, ¿eh? Eliminarlo. No, tú serás eliminado. Eliminarlo. A ver. Esto lo puedo coger. Fin del turno. Vale, me ataca porque yo he ido aquí al campamento este porque creía que era algo. Vas, pegar una galleta. Atacar. Venga. Hay una especie de laguito o lo que sea. Bien, me lo cargo. ¿Puedo andar? Podemos andar hasta aquí. Venga, fin del turno. Bien. No se ve nada más. Podemos andar hasta aquí. Fin del turno. Podemos andar dos casillas. Hasta aquí. Venga, fin del turno. Dentro. Y colocar la bandera, supongo, ¿no? Bandera. Fin del turno. El mapa... Es que ahora no se puede tirar. Construcciones, no sé qué. Completado. Sí, ¿y ahora qué? Eso está de agua. Por ahí no se puede ir, imagino. Pero por aquí sí, ¿no? Fin del turno. Esto no está tomado como verde. No sé por qué. ¿Qué pasa? ¿No le he dado la bandera o qué? Fin del turno. A ver, métete aquí dentro. Si puede. Ya no puedo. Aquí. Fin del turno. ¿No le he dado la bandera? Ah, es que no le he dado la bandera. Ya está. Fin del turno. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí es mío. Un peón de construcción, no sé qué, tal y cual. Bien. Para mantenerlo limpio. Peor. Bien. Este se queda currelando en la granja, ¿no? Completado, encuentra, no sé qué. Bien. Peor. Pues tú te vas a quedar aquí a currelar. Bien. Fin del turno. Espérate. ¿Qué puedo mover? Me sigo moviendo. Fin del turno. Y eso lo dejamos ahí currando. Ya está. Que vaya generando oro y demás mierda. Eh, no sé qué. ¿Qué podría hacer? Para la fundación. Para el suministro. En la barraca. Nuevo objetivo. Construcción. Una nueva unidad para construir. ¿Es que tengo que subirlo de level o qué? Construcción. Fin del turno. Sí. Lo subo de level. Y ahora qué. Completado. ¿Puedo seguir siendo más fuerte o qué? No. Ya no puedo. ¿Puedo sacar otra? ¿Para qué se quede aquí contigo? Haciéndote compañía y tal y cual. ¿O no? Sí. Puedo sacar otra. Bien. Desierto. Dryland. ¿Puedo sacar a otro? Sí. Joder. ¿Cuántos puedo sacar? Sí. Otro peor. Otros 30 de oro. Y ya me quedo sin pasta. O sea que yo como mucho puedo subirlo a este de level y ya está. Fin del turno. Sí. Venga. Dos peones a level 1. Y me quedo con 50 de oro. Vuelvo a tener más oro. Este lo subo de level. Venga. Fin del turno. Sí. Preparación. Un keep. ¿O seguir sacando más? No, ya no. Ya no puedo sacar más. No tengo suficiente suministro. Bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Irme a investigar? Yo no sé si me tengo que ir por aquí o por allí. Me imagino que será por allí arriba. Está bien. Vámonos. Y que se encarguen los otros de estar en la gran haciendo pasta y demás. Está bien. Vamos por aquí arriba. Sí. Es que no sé dónde me tengo que ir. Está bien. Aquí. Sí. ¿Pero tengo que avanzar por aquí o no tengo que avanzar? Muy bien. Vamos. Se quedan unidades para el fin del turno. Pero espérate. ¿Aquí qué tengo que hacer? Con estos colegas. Espérate. Tú llégate aquí y tú métete aquí. Fin del turno. Cada uno se va a la ciudad, ¿no? Y tú métete aquí dentro. Fin del turno. Sí. ¿Le tengo que construir alguna mierda o algo o qué? ¿Esto qué es? Efectivo building. Cuesta 75% de los grades. Pero si le doy una cena. ¿Eh? ¿Más 8? Yo no entiendo lo que es. Pero con esta me tengo que ir a algún lado o hacer algo porque del mapa no puedo salir. Moverse a la fundación. A la fundición. ¿Y la fundición dónde coño está? Puente de ser. Ok. Construcciones eficientes. Granja, no sé qué. Fortificación. Elite. Upgrade. Ah, para actualizar la granja. Es decir, me cuesta... Y tengo para hacerlo, sí. Lo está haciendo, lo está construyendo. A ver, ¿y tú? Y ahora la crees porque ahora no sale. A ver, finalizar el turno. Sí. Bien, ya la traemos al nivel 3. Dice, tú, ¿cómo creas la estructura? Mejores bornos y fortificación de la estructura, tal y cual. Bien. Como el banner. Pero la chica esta tiene que hacer algo o no. Porque es que no me queda claro. Finalizar turno. A ver, finalizar turno, coño. Sí. Es que no sé para dónde tengo que ir. Si para acá o para allá. Es que no lo sé. A ver, muévete hasta aquí. Y este, ¿qué tiene que hacer? Fortificación, asalto, descanso. ¿Y este? A ver. Fortificación 3. ¿Y tú? Fortificación 3. Ya no se puede más. Al máximo, ¿no? Fortificación. Construcciones eficientes. Esto es más 8. Granja. No sé qué. Pues ya está. Finalizar turno. Vamos. Otros 40 de oro. Pero no puedo sacar más peña. Para que esté por aquí. O sea que. Finalizar turno. Sí. Es que ahora mismo el objetivo. No sé cuál es, tío. No sé dónde tengo que ir. Ven. Para acá. Venga, finalizar turno. No sé. ¿Me tengo que ir por allí? Otra cosa ni idea. Ven. Y se choca, ¿sabes? Y se choca la pava y no puede pasar. Se choca con la ciudad en vez de rodearla. Me está dando 40 de oro. ¿Esto para qué sirve? Spear, ciclón. Todas las unidades de alrededor captan un 7-14 de daño. Joder. A ver. Se puede mover, hija. A ver. Muévete aquí. Pues imagino que tenemos que conquistar. Tenemos que seguir avanzando, ¿no? Digo yo. A ver. Venga, muévete aquí. Se descubre mapa, pero no puedo avanzar. A ver. Sí. Pero es que ya no puedo avanzar más. Pero no se supone que me tengo que mover. Con el mapa. A ver. Moverse a la... Encuentra un sitio para construir área de peón Cicelblood. Pero si ya lo he hecho. Pero si ya tengo aquí los colegas. Pero si ya tengo aquí las notas. Están aquí. Fin del turno. Sí. Es que no sé dónde quiere que vaya, tío. Moverse a la fundación. Torre. Granja. Barracas. Moverse a la fundación. Encuentra un lugar construible para el peón Cicelblood. Sí. ¿Y qué es lo que se supone que tengo que hacer? Lady Lounge. Trench. Pero este puede fortificar algo. Puede hacer alguna mierda o no puede hacer nada. A ver. Encuentra un lugar. Muévete al lugar de la fundación. ¿Y dónde coño está el lugar? Ah, aquí. Aquí es donde tengo que ir. Vale, vale. Aquí es donde tengo que ir. A ver. Aquí. Bien. Realizar turno. Sí. Es el peón el que tiene que currar aquí, ¿no? Completado. Construir una base. Bien. Aquí construir. O sea, el fundatio que es el suelo. O sea, un suelo para edificar. Venga, edificar. ¿Y ahora qué? Fin del turno. Sí. Vamos a construir. Esa es una barraca nueva. Le damos otra carta. Movimiento detectado. Nos ayudará. Hostia, pues yo estoy a tomar por culo de Leo. ¿Sabes lo que te digo? Algo de metal. Nuevo objetivo. Defiende las construcciones. ¿Cómo defiende las construcciones? Agree de estructuras. Agree. Que defiende las estructuras. ¿Cómo defiendo yo esto? Un hexágono permanente. Vete el proyectil y daño. Mejores proyectiles. Pero si es que no puedo hacer nada. Bueno, venga yo con la colega esta. Intenta atacar. Otra cosa. Eso está construyendo. Eso no está haciendo nada. Atacar. Pero ahora mismo no puedo atacar. Hay tres notas. Me están pegando con la pava y a mí me van a matar. Como no me meten en un sitio, me van a hacer mierda. Me tenía que ver qué dar la ciudad. A ver. Upgrade de barraca. Defiende las construcciones. Pero si es que la barraca ya está construida. Tengo que intentar avanzar. Tengo que intentar salir de aquí. Me van a matar. Me van a hacer mierda, ¿eh? Me van a matar. Me van a matar. ¿Esto qué? Todas las unidades, no sé qué. Fin del turno. Sí. ¿Y eso sirve de algo? Coño. Por lo menos con ese ataque me lo he cargado a todos, tío. Por lo menos mal. A ver, ¿tú puedes atacar? Sí. Pues venga. Ataca ahí. Dale. Este se tiene que curar, tío. Este se tiene que curarse porque está hecho una mierda, ¿eh? Tú puedes atacar desde aquí. No, no llega. Pero tú sí puedes atacar, ¿no? Tú sí puedes atacar ahí. Pues dale. Fin del turno. Espérate. No, no, no. Es que la chica esta se tiene que curar. Se tiene que curar. Tiene que irse de aquí. Venga. Vamos. Bien. Atacar. Y tú... Quédate aquí. Atacar. Venga. Me lo cargo, ¿no? Sí, me lo cargo. Perfecto. Me lo cargué. A ver. Sí, tenemos el cañón de estas pilas de no sé qué. Tal y cual. Hostia, viene con un bocollón de gente, tío. Y me van a matar. No sé qué dar esfuerzo. Tal y cual. Elimina a los goblin intrusos. Defiende no sé qué. Esto que es. Gain brutalidad permanente. Sí. Y lo meto ahí. ¿Puedo meter más bichos? Sí. ¿Eh? ¿Por qué tiene que ser aquí? Transformar unidades. ¿Eh? Estos peones en gruntos. Tío. ¿Por qué no se quita esta mierda? Transformar unidades. Algunas unidades pueden ser transformadas en diferentes... Los peones pueden construir en grunts. No puedo. No puedo hacer nada. Lo que tengo que hacer es moverme de aquí. Me voy a acabar a matar. Está bien. En gruntos. Pero ¿cómo coño lo hago, tío? Upgrade. Estructura. Venga. Venga. Pero vamos. Esto no es. El nota de este no lo puedo sacar, ¿no? Finalizar el turno. Me van a pegar unos tíos. Me van a matar, tío. Me van a venir a por mí y me van a hacer polvo. A ver. Nada, me van a matar. A ver. Para no meter un sitio rápido, voy a palmar. Puse un poder, una carta de poder en el modo de juego. Pero me puedo poner... Me puedo meter en algún sitio para defenderme, tío. Que si no me van a matar. A ver. Esto finalizar turno. Este no sé para qué coño, eh. Me cae otra carta. Me cuesta 30 de oro. Ponlo aquí, tío. Finalizar turno, sí. Vamos. Vale, la pava se atora, tío. La pava se atora y no puede andar. La tía se atora. La tía se atora. ¿Pero por qué coño no puedo andar, tío? Vete aquí dentro. Finalizar turno, sí. Más dos. Se tienen que meter aquí para defenderse. Me van a matar. Vale, están atacando al pobre chaval. ¿Por qué no entran en la ciudad? Madre mía, tío. Que viva la parra. Que viva la parra. Métete aquí dentro. Métete aquí dentro. No se puede meter dentro, tío. No puedo sacar más carrero. O subirlo de level. A ver. La ciudad esta puede atacar. Atacar. Ataca este pavo. Y tú metete ahí dentro. Venga, va. Finalizar turno. Aquí vienen... Tres, dos, tres, cuatro... Sí, seis notas, tío. O cinco notas vienen. Oye, me han matado. Se meten aquí en mi ciudad. Se han metido en mi ciudad. Se han metido en mi ciudad. Atacar. Y tú métete aquí dentro a descansar, coño. A ver. ¿Puedo sacar otro bicho? Sí. Finalizar turno. Venga, es que tenía que haber dejado a los goblin cada uno en una caseta, tío. Pero me he hecho la bicha un lío, pero del tirón. Mira, tío necesito descansar. Me están haciendo porno, colega. A ver, no puedes descansar, tío. La pava está a descansar. Y tú... Este es que me ha tomado en la ciudad, tío. Y me va a atacar. El hijo de puta. A ver. Este lo puedo sacar o no puedo sacarlo. Venga. A ver. Y tú intenta atacar a este pavo. Yo qué sé, tío. O mata a este notas mismo. Venga, atacar. No puedo sacar más unidades, así que... Venga. Esta vez se alufa atada la pava, tío. Me van a matar. Me revientan vivo. Me lo matan, me lo matan. Me lo matan. Ahora tenemos que ponerlo aquí. Finalizar turno. Todos vienen para acá. Y me han tomado una de la ciudad, ¿sabes? Una ciudad que era mía, me la han tomado. Voy a atacar. Bien. Por lo menos ese palma. La ciudad sigue siendo mía. Si me pudiese meter dentro, la defendía y ya está. Le damos fortificación aquí. ¿Cómo? ¿Qué dice esto? ¿Por qué no puedo? Un goblin unidad, no puede ser tal y no sé qué. Espera, a ver. Métete dentro, coño. Y tú atacas. Joder. Ataca. Desde ahí. No puedes atacar, ¿eh? Coño, te lo atacas, ¿eh? Power melee. Pero ¿por qué no ataca? ¿Y tú? ¿Tampoco puedes atacar desde ahí? Pues se ve que no. No puedes atacar desde ahí. Sí. Todos vienen para acá. A ver. Vale, le damos una galleta al goblin. ¿Qué será aquí? Quedan tres notas. Pero tú no puedes atacar desde la ciudad, tío. Ataca, coño. ¿Y? Claro. Y tú no puedes atacar tampoco desde aquí. Atacar. Aquí. Eso es. Y tú puedes atacar aquí. Aquí. Atacar. Fin del turno. Venga. Tú ataca a este, tú a este y tú a ese. Mientras tanto la jefa para que recupere salud. Bien. Ese se va para arriba, se mueve. Le hago otra carta de guerrero. La vamos a sacar. Aquí. Esto. Proteger la ciudad. Aquí. Proteger. Espérate, no. Fin del turno, no. Tú ataca. Y ya está. Fin del turno. Ahora sí. Taro. Buff and heal. Pelé y combate. A tomar por culo. Quedad. Ah, no me ha matado a mí. Faltan dos. Faltan dos por matar. Otro peor. Venga, pues sácalo ahí. Este que es guerrero que avanza hasta aquí. Se tiene que meter en la ciudad, tío. Se tiene que meter. Pero ¿por qué hace tanto recorrido, tío? Tú avanza hasta ahí. Y tú igual. Avanza hasta aquí. No puedes atacar tampoco. No. Pues muévete aquí. Finalizar turno. Sí. A ver si recupero un poquito de salud. La sacamos ya a luchar. Eso es. En el siguiente turno yo creo que la puedo sacar ya. Ataca la ciudad. Este cabrón se ha metido ahí dentro. A ver. Tú adentro. Ataca. Tú adentro. Ataca. Y tú sal de afuera. Y quédate aquí. Y métele... Esto. Para proteger. Vamos. Eso es. Gana más dos. Venga. Ha tomado por culo. Están jugando a leche. Ese gana 40 de oro. Le da otro peón. Lo puedo sacar por aquí. Sácalo. Tú ataca a este. Tú ataca a este. Y si llegas, ataca también. Venga. Finalizar turno. Vamos. Creo que ya lo hemos cargado. Perfecto. Ya está. La última leada contra los constructores. Bien. Lo hemos hecho todo. Bien. No sé qué. Completar victoria. Bien. Perfecto. Tenemos que irnos al fundación. Tío. Al fundación para poder construir ahí. Bien. Siguiente. A ver. Request. Los constructores. Cerca del portal de seguro. No sé qué. Continuar las supervivencias. Bien. Ya la que hay que hacer aquí. La línea de producción. O sea. Lo tengo que gradear. Porque está en nivel 1. Sí señor. No sé qué. Coño. Seleccione un peón de élite para asignar órdenes. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Draw barracks. Draw car. Recrutar infantería. Recrutar monte. Monte. O sea. Ahora. Caballería. Armas. Find armor. Combinar armas. No sé qué. Sí. Nuevo objetivo. Cross over de central hill. Es decir. Tengo que pasar todo esto. Pero sin prepararme. No puedo salir de aquí. Digo yo. Esto es mío. Más 4. Pero no puedo upgradearlo. Como mucho puedo sacar otra nota de aquí. Esto lo puedo digamos upgradear. ¿Cómo? Debe ser usado por un goblin. Pero si solo está este. Entonces puedo upgradear este. Sí. Finalizar turno. Sí. Un poquito de preparación. Antes de que vengan las notas. Necesito más cartas. A ver. Pues con solo dos notas me parece bien. Last rejipen. A ver. Más 20 de oro. Espero que no los olviden. No sé qué. ¿Y ahora qué hay que hacer? No tiene suficientes recursos para seleccionar una misión. Suficiente de oro. Pero incrementa tu límite de suministro jugando tus cartas. Sí. Pero ¿qué tengo que hacer? A ver si es que le estoy dando y no sé qué hacer. Reclutar infantería. 15. Si es que no tengo. Finalizar turno. ¿Y ahora qué? Más 20 de oro por aquí. Esto es reclutar infantería. Esto es donde lo tengo que poner. ¿Aquí? Aquí. Suplit 3 hall. ¿Eh? Suplit 3 hall. Barraca. Granja. Torre. Y suplit 3 hall. ¿Dónde coño lo pongo, tío? Don't guard o satir unit. Aquí. ¿Por qué no puedo ponerlo, tío? Este lo puedo sacar. Find weapon permanente. Nada. No puedo sacarlo. A ver. Suplit 3 hall. ¿Aquí? No. Aquí tengo para no... Vamos a ver. Resolve the central hill. A ver. Tú muévete aquí. Finalizar turno. Sí. Igual es que tengo que construir aquí también. A ver. El fundación. Esto construir. Granja. Torre. Barracas. A ver. Esto torre. Construir. Construir la torre. ¿Puedo sacarlo ya de estas notas o no? No, no puedo. No tengo suficiente oro. Pues ya está. Finalizar turno. Venga. Vamos a construir. A ver si sale la torre. Pero la torre está construida ya o no. Torre. Nivel 1. Sí. La coño es la torre. No tiene el suplit 3 hall. Coño suplit 3 hall, tío. Esto es granja. Barrac. Barracones. Estos torres también. No sé por qué coño no lo puedo meter, tío. Suplit 3 hall. Recluta. Guardias para la ciudad. Sátiro y grunt. Pero si no puedo. Pero si no me deja sacar la puña de la carta, tío. Suplit 3 hall. Suplit 3 hall. Suministro. 15. Use non-water hex next to your hero tower or tower. Vale. No me deja. No me deja. Nada. Use en un hexágono que no esté ni cerca de tu héroe, torre o ciudad. Aquí. No me deja ni soltarlo, tío. No me deja soltar. Pero si es donde lo voy a poner, tío. Suplit 3 hall. Selecciona la carta para jugar. Sátiro. Tal y cual. Eh. Reclutar. Ah, lo tengo que soltar en este. Tengo que seleccionar este por huevo. Y ahora qué. No puedo. Ok. Brutalidad permanente. Aquí nada, aquí nada, nada y nada. No se puede usar en un Goblin King Unit. ¿Puedo sacar otro pavo o no? ¿Puedo sacar esto? Eh, sí. Finalizar turno, sí. Pero qué pasa. Recluta uno, es el mismo. La ha grudeado. O gradeado, tío. Una bajada. Tengo un gacho así que subí lo de level. A ver. Brutalidad permanente. O venga. Para ti mismo. Finalizar turno. Vamos. Si no tengo más notas para... Para meter caña. Me parece a mí que voy a tener que ir con las estrellas. A ver. Gana brutalidad permanente. Venga, cométetelo aquí mismo. Finalizar turno. Sí. A ver. Hay que prepararse antes de salir, tío. Si no... Bien. A 20. Esto no lo puedo gradear, ¿no? Reclutar civiles. ¿Y cómo recluto civiles aquí, tío? Drago a car para reclutar civiles. Ah, que necesito reclutar civiles si me sale la carta. Pero si no me sale la carta, no puedo. Está bien. Si no me sale la carta de civiles, no puedo. Para reclutar civiles. Bien. Reclutar civiles. Esto no puedo más. Este ya no puedo subir más. Este ya no puedo subir más. Este tampoco. Este tampoco. Nada y nada. A ver. Esto cuatro. En turno. ¿Esto qué es? A robar cartas. A robar cartas. Para reclutar infantería. Pero si es que no hay nada aquí. Granja. Torre. Fortificación. No sé que ni siquiera lo puedo gradear, tío. A ver. Torre al dos. Agreed. Y subimos la torre al dos. Que antes de irme tendría que subir esto al dos o al tres, ¿no? Bien. Está construyendo. Es que solo tengo un goblin que construye, tío. Esa es la putada. A ver. Muévete aquí. He intentado gradear esta mierda. Sí. Bien. Ese ya está al dos. Bien. Esta también la tenemos que subir al dos. Este es el único que puede hacerlo. Construir. Upgrade. Finalizar turno. Sí. A ver. ¿Ya lo he gradeado o no? A ver. Muévete hasta aquí. Ya él nota que lo tiene que hacer todo, tío. Los otros no hacen nada. Me va a quedar sequieto. Vale. Ya está al dos. Muévete aquí dentro. Finalizar turno. Sí. Ese mete dentro. Otro veinte de oro. Dale a esto. Un gradear. Upgrade. Granja al dos. Venga. Finalizar turno. Eso es. Ya está el dos. Un gradear. Cuarenta de oro. Venga. Finalizar turno. Sí. Bien. Ahora tenemos al tres. Ahora vuélvete otra vez aquí. Finalizar turno. Sí. Otro cuarenta de oro. Bien. Upgrade. Un gradealo. Aquí. Upgrade. Bien. Finalizar turno. Sí. Pero no puedo reclutar. Ni saca gente ni nada de nada, tío. A ver. Muevete otra vez aquí. Eso es. Ya los tenemos al tres. Falta esta por subirla al tres. O gradear. ¿Y ahora qué, tío? ¿Tenemos que meter en una ciudad o algo? ¿Fortificar o alguna mierda o qué? Bien. Finalizar turno. Meta aquí dentro. Sigue construyendo. Más cuarenta de oro la granja. ¿Lo podemos ver? Sí. ¿Y aquí qué podemos hacer ahora? Transformar a sí mismo en unidad. Unipicon Elite Grunt. Draw Tower. Reclutar Encage. No sé qué. Reclutar Ranget. Sí. Eso es lo que quiero. Reclutar Ranget. Pero no puedo. Milicia. Reclutar. Elven Arqueros Elfo. Power Draw Car. Pero si es que no sale nada. A ver. Finalizar turno. ¿Lo ha robado cartas o no ha robado cartas? Ok. Más seis. Seis y doce. Seis y doce. ¿Dónde lo puedo meter? En ningún lado. En ningún lado, tío. Esto de la carta. Robar cartas. No hace nada. Finalizar turno. Sí. Robo una carta. ¿Y ahora qué? ¿Lo qué es? Explosive Shot. Este turno. Solo este turno. Ni siquiera puedo sacar más unidades, tío. Ni siquiera puedo meterle defensa a esta cosa, tío. Gana Brutalidad Permanente. Pero ahora que se supone que te va a hacer aquí, tío. Que solo tengo un Goblin que construye. A ver. Draw Tower. Sí. ¿Pero sigue robando cartas o no? Sí. Otro 40 de oro. Si es que no me dan cartas de unidades, tío. No me dan nada. A ver. Móvete aquí. Te puedes mover. Aquí y aquí. Finalizar turno. Sí. Voy a intentar aprender un poquito las mecánicas del juego. Porque es complicado de cojones. A ver. Si me meto aquí dentro, ¿qué pasa? Ahí. Finalizar turno. Por lo menos en cada turno me van dando oro. Eso está bien. Aquí podemos robar cartas. Elite Grund. Robar cartas. Venga. Realizar turno. Sí. Y ahora qué. 40. ¿Esto qué es? Vivo a rest. No se puede. No puede moverse en este turno. A ver. ¿Cómo puedo sacar mis unidades, tío? A ver si es que ni siquiera puede robar cartas. A ver. Robar cartas. Milicia. A ver si es que no puede. ¿Tú puedes robar cartas? No. ¿Tú puedes robar cartas? No. Ah. Para robar cartas me dicen que me tengo que meter hasta aquí y tú tienes que irte hasta aquí. Venga va. Para robar cartas nos tenemos que meter aquí dentro, ¿no? A ver. Descartar. Descarta por 1 de maná. Explosive shot. Reinforcement más 6. Recruitme. Pero si es que esto no lo quiero descartar. Si es que esto lo quiero meter aquí dentro. Brutalidad. Descartar por oro. Descartar por maná. Más 6 más 12. Más 6 más 12 y no podemos moverse en este turno. Recruit. Ranger. Esperamos a ver si es que ya le daba Recruit Ranger y no ponía, tío. Y no venían. A ver, pues coño. Pues yo qué sé. Véndelo por ahí y ya está. Descartar. Recruit Ranger. Pero es que no sé dónde meterlo Recruit Ranger, tío. Si es que no lo dice. Arqueros, elfos, rangers o mosqueteros. Usa en un hexágono que no sea ni de agua, ni cerca, ni en tu héroe, ni en torre, ni en ciudad. ¿En dónde coño lo pongo, tío? Supli 3 hall. Tío, ¿en serio? ¿Dónde coño puedo poner esto, tío? ¿Y esto qué es? Combinar armas, los aliados de la unidad, no sé qué. Joder. Sí, tengo cartas por un tubo, pero es que los arqueros no sé dónde coño ponerlos, tío. Porque por mucho que los intento ponerlos, se ponen. Usa en un hexágono que no sea ni de agua, ni que esté cerca de tu héroe, torre o ciudad. ¿Héroe, torre o ciudad? Pues tengo 15 de oro, ¿por qué coño no lo puedo poner, tío? Tú has seleccionado un supli 3 hall. Pero si es que no tengo ni puta idea de dónde poner al notas, tío. Si es que no lo sé. ¿Aquí? No puedo. Si es que no puedo poner el arquero, tío. Si es que no puedo poner el arquero. ¡No me jodan! Siguen robando cartas en cada turno, pero no me sale para ganar los arqueros. O sea que encima me obligan a descartar. Hacerme descartes. Reclutar infantería. Esto fuera, fuera. Esto fuera. Descartar. Ah, que te han dado las cartas, tío. Te han dado las cartas y yo no sé dónde meter esto, eh. Vamos a salir a la aventura, tío. Si no te da. Ya no puedo meter más gente. O sea que... Vámonos. A ver tú, ¿te puedes mover a algún lado con tu vida o...? Venga, finalizar turno, sí. ¡Vamos a avanzar! Coño, ¿quién está robando cartas todavía, tío? Con mirar armas, reclutar... Esto nada, fuera. ¿Quién está robando cartas, tío? Me jodan. A ver, avanzamos por aquí... Avanzamos hasta aquí... Venga, va. Sí, alguien está robando cartas... Yo no sé quién está robando cartas, eh. Me obligan a descartar. ¡Ve! Está todo el rato obligándome a descartar. Carta para descartar. Brutalidad. Y el maná no tengo ni puta idea para qué sirve, pero bueno, da igual. Venga, tú para acá, tú para acá... Y tú para acá. Venga. Finalizar turno. Venga, sí. Otra carta... Brutalidad. Permanente. Fuera. Venga. No avanzar. ¿En serio? Ah, por aquí no se puede ir. ¿Es por aquí entonces? A ver si el mapa está abierto aquí arriba. No me entero. A ver, finalizar turno. Sí. Venga, ya no hay nota. Brutalidad... A ver. Esto de descartar, vir. Ahí se ve un colega. Spore Patrol Spike. Pero este es colega, nuevo objetivo. Select Spore Patrol Spike para asignar órdenes. Trae en el Mosquete... Mosquete Fire. O sea, el Mosquete. Atacar. Interrumpir. Hostia, hay otro pavo ahí, eh. Madre mía. Objetivo identificado. Si traspaso será destruido. A ver. A ver si podemos atacar. Bien, entonces avanza aquí. Espérate, no. No puedo cortar la acción. No. Finalizar turno. Espérate, no. ¿Esto para qué sirve? No sé qué. Explosión, curación... Venga, finalizar turno. Vamos. Le pegan un tiraco. Y ese palma viene. Pero me estás diciendo que podemos avanzar de la roca. Brutalidad. Podemos avanzar, coño. ¿En serio? Tú avanza aquí. Tú avanza por aquí. Y tú muévete un poquito, padre. Con tu vida. Que te has quedado ahí bugueado. Finalizar turno, sí. Los tenemos que tomar. Tenemos que tomarlos por el lado. Brutalidad. Descartar. Rangers. Estos son Rangers. Estos son míos también. Están por ahí apostados. Están por ahí apostados, tío. A ver. Me puedo meter en la ciudad, ¿no? Tú puedes avanzar hasta aquí. O por aquí. Y tú métete por aquí. Y este pavo que se ha quedado rezagado. Yo no sé qué coño pasa con su vida. A ver. Finalizar. Espérate, no. Se vuelve el nota. Esto también puede avanzar. Venga. Finalizar turno. Sí. ¡Hortias! Pues sí que hay gente aquí, tío. Los Rangers, descartar. ¿Qué coño voy a descartar a los Rangers, coño? Descartar uno de maná. Descartar de maná. Combinar armas. Descartar maná. El peón. A todos por el culo el peón. 50 los Rangers y los puedo sacar. Si tengo 50... Sí, los podría sacar. Ya estamos otra vez con los Supli Drop, tío. Me cago en la leche, puta. ¿Pero por qué no puedo sacarlos, tío? Supli Drop. Supli 3-hole. Ya pasamos, tío. A ver. Como van a hacer mierda, ¿no? A ver. Tú vete pa'cá. Tú vete pa'cá. Tú vete pa'cá. Ataca. Y tú vete pa'cá. Venga. Finalizar turno. Sí. ¡Wow! Mis arqueros se hacen cargo. Descartar por... Esto no lo puedo sacar, tío. O sea... Reformer 6-12. Talico explosivo shot. Todas las unidades. No sé qué. Brutalidad. Bueno. ¿Y tú qué? ¿Puedes hacer algo en tu vida? ¿O no puedes hacer nada? O sea, ¿puedes atacar desde aquí? Pueden ir pa'lá. Pero es que no puedo sacar más arqueros. ¿Y esto? Finalizar turno. Sí. ¿Eh? Me pido un viaje. Sí. Siguiendo atacando. ¡Palmando! Sí. ¿Este pavo por cuándo coño va a llegar, tío? Este no estás cuándo coño va a llegar, colega. Que está súper en la barra, ¿eh? Y lo necesitamos aquí. A ver, tú métete aquí dentro. Tú cárgate este pavo. Y podemos lanzar un ataque o alguna mierda, ¿o no? No. ¿Y esto? Descansar. No. Y dado a los rangers, no sé por qué no puedo sacar a los rangers. Pero bueno, da igual. ¿Finalizar turno? Sí. Vamos. Pero en teoría la torre es mía. No me había metido aquí dentro. Descartar por una de manadas. A ver, tú ataca aquí. ¿Esto qué es? Mover el... No, eso no. Atacar. Tú ataca a este pavo también. Atacar. Y tú ataca a este. Atacar. Y tú a ver si puedes llegar ya de una puta vez. ¿Qué tal la barra, tío? Joder. Hurry. Bien. Me tengo que intentar meter dentro. Esto fuera. Descartar. Métete aquí dentro. Tú avanza ya de una puñetera vez. Madre mía, este tío está en la barra, tío. No hace nada con su vida, tío. Tú ataca aquí. O mejor, los rangers que se metan ahí dentro y ya está. Finalizar turno. Sí. Vamos. Más tres de defensa. Me pego a una gallina. Nos matemos dentro de la ciudad. Spine. ¿Qué estás pensando? No sé qué. Patrol Spine. No sé qué. Sí. Ciudad. ¿Esto qué es? Fortificación al 2. Recrutar land and aerial. Yo no puedo recrutar nada. Capturar. Esto, capturar. Bien. ¿Y tú? ¿Podemos atacar desde aquí? Sí. Podemos atacar con esto. Pegándole un tiro. Bien. Nosotros podemos atacar con arqueros aquí. Bien. Atacar. Espérate, no. Y tú también ataca aquí. A este pavo. Atacar. Y ya está. Finalizar turno. Sí. Bien. Este lo matamos. Bien. Esto brutalidad. Esto fuera. A ver si este puede avanzar desde una puñetera vez. Y puede atacar o hacer algún subida. A ver. ¿Este puede atacar hasta aquí? Sí. ¿Y vosotros qué podéis hacer? ¿Podéis atacar desde ahí o no? Sí. Tú puedes atacar desde aquí, ¿verdad? Sí. O en teoría está. Bien. Pues ya está. De puta madre. Todo esto es nuestro. Descartar. Esto nada. Por aquí nada. Tenemos que tomar el puente. Tenemos que tomar la torre. A ver. Pues tú. Tira para el puente. Finalizar turno. Sí. Sí. ¿Por qué se mueven todos, tío? Descartar maná. Sí. A ver. Y tú te vas a mover... Aquí. ¿No te puedes meter ahí dentro o no? Finalizar turno. Venga. Sí. Eso. El puente hay que tomarlo. A ver. Descartar. Tomar el puente. Esto dentro. Finalizar turno. Sí. Por ahí hay un tío. Descartar por 5 de oro. Bien. Esto tomad. Bien. Finalizar turno. Sí. La torre es mía. Es que esto no lo puedo descartar, tío. Es que necesito sacarlo, sacarlo, ranger. Pero no puedo sacarlo. ¿Eh? Me dice que no puedo sacarlo. Supli Thresh Hall. Sigo sin saber lo que coño es Supli Thresh Hall. No hay puta idea. A ver. Móvete aquí y toma el puente. Venga. Esto, cámbialo por 5 de oro. Toma el puente. Finalizar turno. Sí. Bien. Hostia, esto no lo hemos tomado, eh. 5 de oro. Descartar. Bandera. Bandera. Finalizar turno. Sí. Pero lo han tomado. Sí. Ahora se pone verde y ya lo hemos tomado bien. Descartar. Completado. Captura la frontera con no sé qué. Al norte de los Asis. O sea, me tengo que ir por ahí. Pero es que no se puede sacar más bichos. ¿Cómo puedo sacar más unidades? Si mis unidades están en la barra, así que están aquí. Solo tengo un peor. No tengo nada más. Los rangers no los puedo poner. No sé por qué no los puedo poner. Ni siquiera puedo reclutar arquero. ¿Aquí? No. Supli Thresh Hall. Si supiese lo que coño es, supli Thresh Hall, pues de puta madre. Pero como no tengo ni puta idea de lo que es, pues ya está. A ver. Esto para qué sirve. Explosive Hall, no sé qué. Reinforcement. A ver, eso mismo. Me ha tomado por culo. Ese va a venir para acá. Pego una curación de más once. Ese viene para acá. A ver. ¿Esto para qué sirve? Más. No sé qué. Este no lo puedo poner aquí. Este tampoco. Este sí lo puedo poner. Bien. ¿Y puedes descansar o algo? No. No puedes descansar. Como mucho podría descansar aquí. Y estos se tienen que mover. Lo que pasa es que son muchos. Está bien. Aquí. Vivo Cat Rest. No sé lo que es eso. Espera. Se lo pongo ahí. He dado por culo. Bien. Hay que recuperar esa luz. Me pego un galletón. Y se chocan. ¿Sabes? Se chocan. Son así de inteligentes. Se chocan. Se chocan. A ver. Mover al ataque adjetivo. No sé qué. Spear Ciclón. Voy a pegarle un Spear Ciclón. Ya todos por culo. Venga va. Y quítale todo lo que puedas de vida. Ya está. Bien. Mira. Se ha metido en la ciudad. 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 Finalizar turno. Sí. Se viene con un montón. Se viene con un montón por ahí arriba. Joder. Están viniendo un huevo. Javier. ¿Puedo hacer otro ataque Ciclón o no? Sí. Venga. Ataque Ciclón. Vamos. ¿Pero han recuperado salud los pavos? No. Han palmado. Bien. Este pavo no puede entrar por ahí. A ver. ¿Vosotros podéis disparar desde aquí o no podéis disparar? Sí. Creo que sí llegas desde ahí. Tú te vas a mover aquí. Vas a hacer ataque Ciclón. No lo tengo maná. A ver. Finalizar turno. Sí. Viene de un montón. Bien. Le pegamos desde ahí. Aquí están cero. Más 20. Más 10 de oro. Ahora no sé qué. De intrusos. Completado. De reutas. No sé qué. Captula. No sé cuánto. Bien. A ver. Ataque Ciclón. ¿Puedo atacar Ciclón? Sí. Fin del turno. Espérate. Fin del turno no. Fin del turno no. Le hemos dado ataque Ciclón. Este que se venga para acá. Le pegue una hortia. Y este que le pegue aquí. Ya está. Finalizar turno. Sí. Vamos. Le pegue con la flecha. Atacamos con esto. Se le quitaba muy poco. Ese palma. Ese viene para acá. Ese está viniendo por ahí. Y a ti te necesitamos, tío. Te necesitamos ya. Desde aquí no puedes disparar, ¿no? No. Desde ahí no puedes disparar. Pero este sí puede disparar desde aquí. Este sí puede disparar desde aquí. A este. A ver si lo podemos matar de una puta vez. Y este puede hacer otro ataque de estos. Y este no está. Pues a ver si puedo atacar también. Atacar. Bien. Finalizar turno. A ver si. Vamos. Le hemos quitado bastante. Pero está recuperando salud. No, ha palmao. Palmao. Por ahí viene otro. Sacando un montón de unidades, el hijo de puta, eh. A ver. ¿Esto qué es? Game explosive shot. Explosive shot. Pero si es que no lo puedo meter en ninguno, tío. Y no puedo reclutar más gente. A ver. No puedo sacar más. Suplice threshold. Eso no sé lo que coño es. Sigo sin saber lo que es suplice threshold. Jodado por culo. Venga. Pégale un ataque a este. Vosotros a pegarle una opción a este. No, pero sin salir. Sin salir. Sin salir. Vosotros desde aquí. Lanzando flechas. Eso es. Y tú muévete aquí. Y haz algo con tu vida. Coleca. Finalizar turnos. Sí. Si veo que está bajando mucho la vida, la tendré que retirar. Bien. A ver. Bien. Otro menos. A ver. Tú vas a retroceder y vas a descansar. Tú vas a retroceder y tú vas a ir para acá. Y tú vas a atacar. No, no, no. Tú vas a atacar. Atacar. Bien. Finalizar turnos. Sí. Pero porque se mueven. No os mováis. Y se mueven, tío. A ver. Esta chica tiene que descansar. Y vosotros tenéis que atacar. Sí podéis. No puede. Finalizar turnos. Sí. A ver. A ver. A ver si la chavala se puede meter dentro a descansar. A ver. Descansar. ¿No se puede descansar? A ver. Tú avanza hasta aquí. O mentira. Tú avanza hasta aquí. No se puede meter dentro. Bien. Finalizar turnos. Sí. A venir. A ver. Descansar. Bien. Que descanse. Este que se mete aquí dentro va a disparar. Este que se vaya para acá va a atacar. Finalizar turnos. Sí. Tiene que recuperar salud. Si no recupera salud, está afuera. Si muere la comandante igual se va a tomar por culo todo esto. Hostia. Que me los van a matar. Me los van a matar. A ver. Vosotros vamos a veros aquí. Tú ataca a este pavo. Y tú. Si puedes desde aquí dispara. Eso es. Vamos. Muy bien. Al otro lo tendría que mover para upgradearlo, ¿no? O sea, este lo tengo que mover para upgradear todo esto. Si esto lo tengo al 3 y este pavo no está siendo la misma. Este no está. Se tiene que venir ya para acá. Solo tengo uno. Pues no vea. A ver. Me lo acabo de cargar. Tengo que tomar eso, ¿no? A ver. Pues venga. Hasta aquí. Vosotros vamos a veros hasta aquí. Y el primero que llegue. Fin del turno. Venga, va. Se mueve bien, pero queda otro pavo ahí. Bien. Queda otro pavo. A ver. No, me va a quedar aquí por si acaso. Esta ya está descansada. La podemos sacar. El nota este tiene que seguir andando. Finalizar turno. Sí. Bien. Lo tenemos que upgradear. Porque si no está el goblin dentro no puedo upgradear nada. Venga. Vosotros vamos a avanzar hasta ahí. Quedando en nota. Disparar este pavo. Tú atacar esta nota. Y vosotros intentad... Yo qué sé, tío. Intenta irte hasta aquí. Si puedes. Y tú intenta irte hasta aquí también. Venga. Finalizar turno. Vamos. Pego tiro. Pego una galleta. Y este pavete. Pero fuerte. De cojones. Está todo el rato sacando unidad de él, cabrón. Está todo el rato sacando unidad de él, pavo. No, no, no. Aquí. Bien. Y tú aquí. Y vosotros. Yo qué sé. Tirad por... No pueden tirar por ningún sitio, tío. Este tiene que seguir avanzando. No puedo avanzar más. No voy a paquete. A ver. Bien. Se va afuera. Vamos a matar, eh. Está a puntito de palmar. Está a puntito de palmar. A ver. No tengo que meter en la ciudad. Tanto este como este se tienen que venir para acá. Y estos... Y estos también se tienen que venir para acá. Y el otro es este. Tiene que ungradear. Lo que pasa es que el tío no sabe andar por la vida. O sea, no tiene ni puta idea. Va, me sacan otro. Ya salió el fuertote. Ya salió. Y se le ha cargado, eh. Este tío mete cantidad. Hay que tener cuidado con él, eh. Se ha cargado a uno. Pero puedo sacar a otro. Venga. Sácalo. A ver. Tú dispara. Aquí. Tú cárgate a este. Y vosotros tenéis que avanzar hasta aquí. Venga. Adelante. Reclutando unidad. Bien. Le quita bastante. Le quita bastante. La puta idea es que me lo puede llegar a matar, eh. No puedo sacar más. Lo puedo gradear. Eso sí. O gradearlo, sí. Y ponerme aquí. Y este me lo puedo cargar, sí. Y a ti. Te puedo pegar un tiraco otra vez. Eso es. Vamos. Este posiblemente muera, eh. Otra unidad ahí dentro. Joder. Tengo que tomar esa puta ciudad ya, tío. Palma. ¿Puedo tener un ataque de estos fuertes o no? ¿Ataque ciclón? Sí. A ver. Tú dispara a este pavo. Vosotros... Espérate, no. Desde Rangel. Aquí. Tú ataca también a este pavo. ¿Pero por qué no ataca? A ver. Aquí. Bien. Vosotros. Arquero. Bien. El ataque ciclón este no sé si hacerlo o no. Fortificar. No me puedo meter ya dentro de la ciudad. Me meto dentro de la ciudad. ¿Qué cojones? Espérate. ¿Y el pavo este qué? ¿Avanza o no avanza? Sí. Va avanzando poquito a poco. Terminar turno. Sí. Sacan a otro. Este ya palma. Está defendiendo desde la ciudad. Poder insuficiente. Mechanical Beast. Mechanical Beast. ¿Qué dice eso, tío? A ver. Ataque ciclón. Mechanical Beast. ¿Qué coño es Mechanical Beast, tío? ¿Esto qué es? El líder grum. Asalto. Cancelar. No sé qué. Fortificar. Tiempo. Se tiene que llegar hasta la ciudad. ¿O subir la de level? A ver. ¿Tú puedes disparar desde ahí o no? Sí. ¿Y vosotros podéis disparar desde ahí? No. Pues entonces avanzad. Avanzad hasta aquí. Bien. Vamos. Dale. Está subiendo de level el pavo. Vale. Se muere. Y se quedan bloqueados, tío. Estos cagarse. A ver. Ponte aquí. Y vosotros iros por aquí. Ya que sois tontitos, pues iros por ahí. ¿Este puede disparar desde aquí o no? No. No llega tampoco. Pobrecito. Qué lástima de hijo. A ver. ¿Este puede llegar ya a la ciudad para osgradearla o no? Sí. Finalizar turno. Sí. Venga. Tiempo de level. Se cura el pavo. A ver. Tú ponte aquí. Tú ataca. Tú ataca también. Y venga. Finalizar turno. Espera. No, no, no. Ugradear. Granja. Sí. Tú gradea. Tú gradea ahí. Que no haces nada, tío. Nada más que upgradear. Gradea. Gradea. Nos lo cargamos y la ciudad es nuestra. Así me meto dentro. La ciudad es mía, ¿no? A ver. Finalizar turno. Sí. Meto dentro. Vamos a la ciudad. Sí. Bien. La ciudad es mía. Perfecto. Spare, pack, no sé qué. Will do, completado. ¿Y ahora qué? Spare, launch, for the man, no sé qué. Sí. ¿Y qué pasa? Dice el blog. Capitán de Armania. Bueno, eso eres Túnez. Sí. Victoria, tío. La campaña ha costado huevo, ¿eh? Ahora lo podíamos hacer. Siguiente. Está bien, está bien. A ver. Capitán de Olivier de Rosa. El primero de Sput. Del humo de la distancia. Su ojo no... El viaje de Cotian mainland. Painfully long, no sé qué. Tal y cual. Entre las dos, Tinny Islas. De estar seguro de que el no sé cuál. Entre las aguas. Alrededor de no sé qué. Tal y cual. Ella dijo. Pero más... Los marineros... Un barco se ha pegado en orción. El capitán. Jugar. Capitán Olivier. Anda. Ahora ya no manejo a los goblin. Ahora manejo a pirata. Capitán de Rosa. Sí, madame. Bien. Estoy en la isla desierta. Nuevo objetivo. Empezar a Hand y a Endrau. Hand y a Endrau. Esto es fundación. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pero no estaba manejando a los goblin, tío. Estaba manejando goblin y ahora resulta... De que... Ahora manejo a humanos. Son piratas. ¿Se supone que tengo que hacer aquí, tío? ¿Gradear o qué coño tengo que hacer aquí? Al principio de cada juego... Roba al empezar una mano. Captura las ciudades y cada... Construcción para ganar suficiente oro. Ah... Que tenemos que tomar la ciudad. Estos son malos. Bien. Estos son malos. Tenemos que tomar la ciudad. Y robar cartas. Eso no puedo hacer nada. No puedo reclutar ni puedo hacer nada. No tengo partas. Tenemos que ir a macheta por ello. Otra cosa no puedo hacer. ¿Qué me haces, tío? ¿Tas la parra? Pues allá está. Capitán, no sé qué. Tal y cual. Venga, va. Finalizar turno. O sea, tenemos que tomar la ciudad y el puerto, ¿no? Bien. La milicia, no sé qué. Tal y cual. Venga, va. Poderes pasivos. Más 20 de oro cada vez que derrota a un enemigo. Eh, muy bien. Eh. A ver. Pero podemos atacar o no podemos atacar, tío. A ver, atacar. Y tú te puedes mover o hacer algo o no. Este se queda ahí. Finalizar turno. Bien. Ella sola la ha pegado una hostia y la ha matado casi, tío. Settler. Tom guard. Bloodsting. Esto es eso. Descartar por una de manas. Fuera. A ver, tú puedes atacar ya, sí. Y tú puedes atacar también, ¿no? Pues venga. Atacar. Venga. Finalizar turno. Bien. Nos cargamos. Estamos en una isla desierta, tío. Estamos en una puñetera isla desierta. Milicia. 20 de manas. Settler. Descartar. Venga. A ver. Milicia. A ver, tú vete pa' acá. No. Tanto no. Tú vete ahí. Tú vete. Tú ataca aquí. No. Joder. Joder. Atacar. Y tú ataca también. Si puedes. A ver. Ya sé. Le quitas. ¿Por qué? 16. Palmatoria. Bien. Ya podemos conquistarla. Bien. Nos metemos aquí dentro. Esto fuera. Espérate, no. Tú toma el puerto. Tú toma esto. Porque estás más cerca. Dale a fin del turno. Vamos dentro. Le damos a la banderita. Esto descartar. Dale a la bandera. Tú metete ahí. Fin del turno. Bandera. Bien. Ese ya es mío. Bien. Perfecto. Esto fuera. Por favor. No es suficiente. No sé qué. Capitán de rosa. Pero a ver. Me puedes dejar tomar la bandera, coño. A ver. ¿Qué super? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Portificar. Nuevo. Nervi Port. Tengo que seleccionar un puerto nuevo. ¿Se puede saber cómo construir un puerto nuevo? Si no tengo a nadie que lo construya. Puerto cercano. Descartar. Muy interesante. Ah, que hay otra isla aquí. Coño. Un barco. Joder. Nuevo objetivo. Ship and boarding. Selecciona al capitán de rosa para asignar órdenes. Board. Sí. Ya le he dado. Board. Fin del turno. Sí. Y ahora qué? Private Slup. 50. Artillería. No sé, tío. Descarto este mismo. Si, total. Tenemos que llegar a este puerto a este, ¿no? Pues parece que sí. ¿Me puedo montar en el barco? No. ¿Y aquí qué puedo hacer? ¿Esto no lo podemos gradear? No. A ver. Finalizar el turno. Sí. Buah, pero esto está petado de piratas, tío. A ver. Capitán, ti de ver, a ver, no sé qué, tal igual. Bien, completado. ¿Esto lo tenemos que derrotar? ¿O qué tenemos que hacer aquí? Tomar la bandera. Bien. Y nosotros no podemos avanzar. He construido un barco. ¿Y cómo cogerle poco yo un barco, tío? ¿Aquí? ¿Pinalizar turno? Sí. Tengo otro barco, lo saco y ya está, ¿no? Sí, tengo otro barco. ¿Me puedo montar en el barco? Uy, Dios. Me vas a reventar. ¿Cómo no me monté en el barco? Estoy fuera, eh. Está bien. Sí, ¿me puedo montar en el barco? Sí. ¿Y tú te puedes montar en el barco? Sí. ¿Y tú te puedes pirar de aquí para que no te maten? Sí. A ver. Vamos a ir de aquí, anda. Es que necesito saber si me puedo montar en el barco. Si no, vaya mierda. Va a empezar a venir. Al fin del turno, sí. No pueden entrar en el barco. Entonces se puede saber cómo cojones los mando yo hasta aquí para poder luchar. Ni idea, tío. Está bien. Vete para acá, tú vete para acá y venga. Finalizar turno, sí. Ah, son los barcos los que se enfrentan a los piratas. Son los barcos los que se enfrentan a los piratas. ¿Esto qué es? Target Hedge. No puedo hacer nada, tío. O venga. Está bien. Venga, no tengo mi barco. Se quedan ahí. Pero se puede saber cómo cojones puedo mandar a la capitana para acá, tío. Porque se ha quedado aquí en la isla. Asegura la villa abandonada. Pero a ver, si es que tengo que pasar hasta aquí. ¿Cómo coño ando, tío? Ford. Sí, pero aquí qué hago. Ni debo ganar fortificación cuando está fortificado. Pero si es que no puedo andar. Si es que se han quedado en los dos notas estos aquí. Y los barcos me los van a reventar. A ver, ¿se puede saber cómo paso de esta isla a esta si la pava no se monta en el barco? A ver. Encima no puedo ni atacar. Encima no puedo ni atacar, tío. Ni atacar puedo. A ver, terminar turno, sí. El capitán está ahí, pero... Primate es... Esto fuera. Descartar. Tengo otro barco. Pero no puedo sacarlo. ¿Por qué? No puedo sacar más unidades. Y mi barco está en la mierda, tío. A ver, finalizar turno, sí. Y rebota. Y rebota. Private no sé qué. No. A ver, tú quédate aquí. Bien, finalizar turno, sí. Si va al puerto, recupera salud el barco o no. A ver, descansar. Pero no puedo construir más puertos. Reparar barco. Sí. Venga. Y el barco se repara más nueve. Pero es que lo que no me queda claro es... Como puñetas. Espérate, esto fuera. Descartar. Lo que no me queda claro es como puñetas. Me monto en el barco para poder llegar hasta aquí y conquistar todo esto. Es que no me queda claro, tío. Pállate. Bueno, está. A ver si que la vamos a dejar por aquí. Llevamos ya bastante rato jugando a este juego. La verdad es que está muy bien. Muchas gracias a los creadores del juego por habermelo dado. Por poder probarlo aquí un ratito juntos en el canal. Y es que eso, tío. No me queda claro ahora mismo. Antes estábamos jugando con Goblin. Y ahora estamos jugando con Piratas. Y tengo dos barcos. Y yo no sé cómo montar la capital en el barco para llegar hasta aquí. No tengo ni idea. Ya que hay un montón de gente y un montón de pueblos que conquistar. Pero no tengo ni un pollo de la idea. Ya lo seguiremos jugando por el canal. Si veo que tal y cual de Pacuad. Yo no sé lo que habrá parecido. Salvarme si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, la vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a les suscribiros. Y no olvidéis comentar. No me olvides seguir. No me olvides seguir.